Cuidado con Fulliver, hermano, cuidado con Fulliver. El Ceviche para servirse aquí cuesta 3.75 y para llevar 4 dólares. Está chévere, le vamos a preguntarle a los clientes que tal está. Claro. Aquí está un amigo, ¿qué le dice mi amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué está comiendo? Ceviche peruano y papa a la bancaína rellena. ¿Qué tal? Excelente. Rico. Rico. ¿Qué está el cliente de aquí? Todos los fines de semana, les recomiendo. Ah, ya, chévere. Muy agradecido. Chévere, le ñaño. Vámonos acá afuera, que acá también hay unos clientes que están comiendo. ¿Qué va? Amiga, buenos. ¿Qué tal? ¿Qué tal si usted está sirviendo? Una papa de aguacaina y un ceviche peruano. ¿Y qué tal? Espectacular, riquísimo. ¿Usted cliente de aquí? Todos los fines de semana estamos aquí. ¿Y usted? También todos los fines de semana, con mi esposa y mi hijo. ¿Son pareja? Sí, mi esposa y mi hijo. Oye, pero lo trae bien, lo vi con otra mujer de aquí conmigo. No, pero eso no se dice. Eso no. Y gracias por venir aquí a... No, gracias a ustedes. Con tu pasión aquí a Puerto Viejo. No, gracias a ustedes, contentos de estar aquí en Puerto Viejo. ¿Qué tal la gente? ¿Dónde estás? Estamos aquí ubicados en la calle Chile, frente al Parque de la Madre. Hemos estado ya desde hace tiempo. ¿Está tu número de teléfono para que te visiten los clientes? 3-6-5-4-1-1-9-7 para pedidos. ¿Y para venir a comer acá? También. Vaya, muchas gracias, ñaño. Un besito para todas tus admiradoras. Un besito para todas las amigas. No, hay nada más. No, no es así. Así, no es un besito que me pongan aquí. No, hay nada más. Si no, quiero que me lo dejes el beso a mí, para tus admiradoras. Un saludo. Para aquí, mi amor. No. Después me encastigas. Tú no tienes miedo a tu mujer, ¿no? ¿Cuál es tu esposa? Está en Guayaquil. ¿A ti no tienes miedo o no? No. Bueno, así es la gente en mi Puerto Viejo, porque en Puerto Viejo siempre pasa algo. Vengan a comer aquí, coman del buen sedirse con mis panes peruanos, porque en Puerto Viejo siempre pasa algo. Yo me lo comí, ¿verdad? Mi papa a la guanca, ¿a la qué? A la guancaína. ¿A la guancavico o a la guancaína? A la guancaína. Entonces, camarógrafo, este para ti y lo otro para mí, porque en Puerto Viejo siempre pasa algo.